Música 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 Bueno pues comenzamos aquí desde Los Mellizos con la jornada Arroz para todo que es el título que lleva llevando ya desde que empezaron esta jornada y que bueno como vemos el cartel es divertidísimo porque Arroz para todo incluso menciona para Juan, para Bea, para Carlos, para Laura, para ella, para todo Bueno vamos a hablar con José Jaime que es un poco el arma también, un poco no, un poco todo del salón, del restaurante y que nos va a hablar en que va a conseguir toda la jornada y nos va a informar un poquito más de los días que la vamos a tener además de otras muchas cosas que nos ofrecen Los Mellizos Bueno pues muy buenas tardes José Jaime Hola buenas tardes, me alegro de verte, ¿todo bien? Bueno pues encantada porque la verdad es que el año pasado disfrutamos muchísimo con esta jornada como todos nuestros amigos, nuestros telespectadores que vinieron y hablaron maravilla por realidad precios, eso sí, inigualables Cuéntanos un poquito qué repercusión piensas que va a tener Me alegro mucho de que me digas eso porque nuestro esfuerzo se ve recompensado luego cuando hacemos estos tipos de jornadas lo vemos recompensado tanto el personal como la empresa porque el público de Marbella nos tiene mucha aceptación y gracias a Dios no nos podemos quejar tenemos una serie de arroces que estamos haciendo ahora y este año hemos incorporado hacemos unas 14, unas 15 clases de arroces, entre ellos hay caldoso, meloso y paella hemos incluido este año uno especial también que personalmente a mí el que más me gusta que es un caldoso con pulpo y ese está exquisito porque sale meloso, es un meloso de pulpo ese debería de probar, hoy deberíamos de probarlo, no, no, hoy deberíamos de probarlo porque es un arroz espectacular Es que el arroz le encanta a todo el mundo El arroz, hasta a los chinos les gusta el arroz el único que no hacemos es el Tres Delicias pero los demás lo hacemos todos Si hay que hacerlo se hace también tenemos salvado con un gran maestro también haciendo esas cosas Porque esta jornada, después de la buena repercusión que ha tenido jornadas anteriores que por eso se sigue repitiendo y tal, me imagino que ya tendréis reservas hechas para todo esto Eh, sí, pasa lo siguiente, nosotros reservas, tenemos muchas reservas lo que ocurre es que empezamos a hacer las reservas desde las una y media de la tarde porque es que si no se nos acumula mucho trabajo a las dos y media de la tarde no podemos tener todo el volumen de gente a la vez porque son casi 300 personas comiendo a la vez y haciendo arroces a la vez, paellas a la vez entonces tenemos que ir marcando las pautas y los pasos para que todo salga bien ¿Qué ocurre? Empezamos con las reservas desde las una y media y tenemos ya, pues si no es casi un 50% del negocio ya lleno gracias al arroz porque habéis respondido muy bien la gente de Marbella Yo decía de calidad-precio, es que es verdad, o sea que se pueden decir los precios para que nadie se asuste y diga, es que llevan a hacer, por eso son las jornadas del arroz Podemos decir precios Podemos decir precios que tenemos precios de 18 euros de una paella que es la más normalita hasta que tenemos la de la casa que son me parece son 19 euros que se ha concicado la con gama y tenemos el precio lo que cada uno se quiera gastar, eso es como todo Me encanta, más que tendremos que destacar también que es que el pescado es que viene de la casa que es que con la pescadería Cuidado, nosotros también, aparte de eso mientras se espera el arroz hemos hecho una selección de unos platos que son los más demandados nuestros que es lo más típico también de aquí de Málaga que es lo que nosotros vendemos entonces el típico, el boquerón de Málaga eso es indispensable, el boquerón lo tenemos que tener y luego tenemos la gamba de Málaga cocida también que tiene un precio espectacular tenemos la ensalada de pimientos y el mar y tierra que es un plato estrella nuestro también porque a todo el mundo le gusta la verdura con el chanquete, con la gambita, todo eso frito y tenemos también, si no me equivoco hemos hecho otro plato más el mar y tierra, los chanquetes y las colitas de langostino que eso es... que buena memoria que tiene no, memoria no, es que ya tengo que ir pensando ver qué es lo que es y normalmente que cuando viene aquí el cliente por experiencia de otra jornada ¿qué es el plato que más ha salido? ¿cuál ha sido el más? Bueno, la demanda nuestra es el pescado frito eso es para nosotros la demanda más grande que tenemos el pescado frito tanto el boquerón como el boquerón al limón que lo hacen muy rico como los salmonetes las acedías que están exquisitas que es un artículo que normalmente en todo sitio no encuentra las acedías pero aquí sí tenemos buenas acedías de San Lucas ¿y qué ocurre? y luego claro todos los pescados que hacemos nosotros la sal hurta, aspargo, dorada y lo que tenemos ahora muy bueno es que estamos trayendo mucho mero pero mero del auténtico desde la barriga amarilla como yo siempre digo mero auténtico estamos vendiendo mucho mero tanto en raciones como en mero entero hecho al horno ¡Qué lujoso! Bueno y todo esto ¿cuáles son tus recomendaciones para el maridaje? porque es que eso es muy importante tomar luego un cardo de estos Tengo que deciros que primero tengo que emborracharos para poder cobraros luego si no, no y tenemos con bodegas laras siempre tenemos hecho una cosilla entonces tenemos unos vinos exquisitos a mí el rosado de excelente Marqués de Cáceres me encanta y luego tenemos tanto el tinto como el blanco verdejo que está riquísimo que apetece mucho y además que es que apetece beber ese vino y luego aparte pues claro también tenemos la cerveza que cerveza ¿quién no se toma una cerveza? ¿quién no se toma una cerveza antes de empezar a comer? eso es normal es lógico tenemos la Cruz Campo es muy importante el maridaje porque hay que buscar un equilibrio que no le tape el sabor a esos sabrosos platos que cocináis aquí tan exquisitos y hay que buscar siempre el equilibrio el equilibrio es muy importante siempre entre tanto un vino como con la comida tiene que acompañar pero yo siempre he dicho que tanto un buen vino blanco como un buen tinto una buena comida el equilibrio está hecho no hace falta buscarle más cosas bueno pues muchísimas gracias por utilizar un poquito de tu tiempo de abandono de tu cliente nos queda abandonado que hay un gran equipo aquí y para nada pero muchísimas gracias por atendernos gracias a vosotros por venir y bueno pues enhorabuena y aquí estamos esperando para los días que haga falta muchas gracias a ti Elena me alegro verte hablamos con el señor Salvador Florido que es el chef de los mellizos en Marbella aquí estamos al lado del mar muy a gusto porque tiene una cocina increíble o sea que aquí realmente pueden salir de todo tipo de arroces porque espacio hay para mucho así que vamos a entrevistarlo porque yo quiero saber cuáles son los secretos de un buen arroz y yo creo que para saberlo con los secretos de un buen arroz quien mejor que nos lo diga un gran chef un gran profesional de la cocina y que bueno tiene una mano y esto huele que bueno que da gusto ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes a todos ¿qué tal? bueno que interesante esto de arroz para todo porque es que realmente hay muchísimas variedades ¿no? si tenemos unas este año unas 14 variedades hemos incrementado algunos nuevos arroz con pulpo y verduras y pues los que más salen el de la cacha el arroz que sale bastante lleva unas cigalitas los tenemos aquí si quieren mirarlo y nada más el secreto del arroz pues está en el arroz nosotros utilizamos un arroz de grano medio que categoría extra etiqueta roja 90 y tantos por ciento de grano entero en el kilo de arroz ¿qué más le puedo comentar? absorbe muy bien el líquido e incluyamos nosotros aquí para las paellas la materia prima que es de primera que ya que ellos cuentan los mellizos con las pescaderías así que fíjate aquí un arrocito aquí con estas cositas tan ricas de la tierra ¿no? y además de los arroces que esto ya he visto que tiene su técnica ¿no? si hombre utilizamos el horno también por ahí se puede ver también lo están grabando el horno lo damos un golpe y lo terminamos en el horno ¿no? como se hace en los auténticos arroces y aparte de eso pues pescado frito coquinas pescado a la plancha pero vaya sobre todo el pescado frito que es lo que que sale de esta casa bueno y tú en arroces y tal para ti por ejemplo ¿cuál es tu preferido? bueno para mí el preferido es arroz con carabineros o arroz con bogavante me gusta a mí caldoso el arroz ¿es más complicado trabajar un arroz cardoso o un arroz seco? bueno el seco es más difícil de hacer porque no a todo el mundo le gusta el punto del arroz exactamente igual ¿no? hay gente que le gusta un poquito más entero otro un poquito más pasadito o sea ahí eso es un poquito más complicado ¿tú eres de arroces de tradición o eres también de innovar? bueno yo me gusta más la sed de tradición sí la verdad es que tenéis arroz para todo como bien lo han titulado en esta jornada y me parece increíble bueno pues ya sabéis todas las cosas que nos puede ofrecer aquí el gran chef de los mellizos pues muchísimas gracias Salvador te dejamos seguir trabajando que ya empieza ya todo el mundo ya la hora que es la hora ya de comer aquí lo esperamos a todos y hay arroz para todos los gustos aquí muchas gracias a ti Salvador y hablamos con la gerente de la empresa por supuesto porque hay muchas cosas que contar referente a los mellizos tiene una larga historia y una larga trayectoria que vamos a recordarla porque es tan bonita es que yo me apasiona la historia y más cuando la gente ha empezado de poco a poco y han creado pues todo esto y que todo el mundo siga hablando bien y siga apostando por ello me parece una maravilla así que hablamos con Melania que ya nos va a contar esa gran historia bueno de verdad estoy encantada de estar aquí una vez más sabes que nos encanta y que poder transmitir a los telespectadores tanto las jornadas que tenéis de la rock como otras muchas jornadas que tenéis pero que te parece si empezamos hablando pues de esto de los comienzos de esas de esas diríamos esos muros que se construyeron y fueron creciendo creciendo Melania buenas tardes que tal un placer tenerte por cierto Elena y nada de la historia comentaros pues que empezaron muy jovencitos mis abuelos y mis tíos vale y empezaron con una taberna que se llamaba Pascual Casa Pascual y estuvieron también en Erja y de ahí pasaron vinieron a la parte de acá de Málaga y empezaron con con un chiringuito que se llama San Tropez que actualmente sigue todavía después de ahí abrieron eso fue en los años 76 más o menos en los 80 90 abrieron lo que es la pescadería la central que hoy es de de compra también y ahí surten a todos los restaurantes pescado marisco y nosotros a nosotros mismos también nos surtimos y poquito a poco poquito a poco fuimos creciendo abrimos también el de la Carigüela Casa Juan y así Málaga poquito a poco Marbella y también menciona Puerto Marina que eso también es un placer estar allí que es muy bonito también pero ya el nombre que tiene de Puerto Marina que es el mero ya suena bien vamos ya si los mellizos estamos intentando ahí vincular el nombrecito a los mellizos la verdad es que muchas veces preguntamos cuál es el secreto cuál es el secreto de haberse mantenido y avanzando y mantenerse porque la fama luego hay que mantenerla ¿no? ¿cuál piensas tú que ha sido el secreto? tú que lo estás viviendo todo más de cerca desde muy pequeña pues mucho trabajo sobre todo de mis padres y mis tíos evidentemente muchísimo trabajo día a día esfuerzo llevarse bien todo la familia unida y siempre hablando las cosas comunicándonos y la verdad es que sí trabajo en equipo realmente es un trabajo en equipo de la familia y también de los mismos trabajadores y tener un equipo bueno que bonito a ver que no lo apliquemos todo eso de llevarnos bien bueno Marilita a mí ya que ha hablado de todo lo que ha ido avanzando y de cómo se ha ido abriendo uno tras otro tenéis nuevos proyectos para próximamente los próximos años pues sí la verdad es que sí que tenemos un nuevo proyecto en Fongirola vamos a abrir cerquita de la iglesia que hay en la plaza y nada la verdad es que parece ser que va a ser sobre junio ya sabe que estas cosas suelen demorar pero la intención que sea en junio y la verdad que os invito a que vayáis un día porque es un sitio muy agradable tiene su zona de tapeíto donde puedes comer así más cositas más rapiditas más esto y después tiene su zona de restaurante con su mesa para todos los gustos el que le guste más picotear el que le guste más estar sentado y tener su botella de vino lo que sea o sea en el estilo de los mellizos de siempre pero con más tapeteo ¿no? sí, sí es la idea es la idea empezar así y vamos viendo porque al final el negocio el que te va diciendo lo que necesita la gente la necesidad y conozco de todo bueno vamos a centrar un poquito también en estas jornadas si te parece porque bueno nosotros la hemos vivido el año pasado como muchísimas personas que yo no sé si tenéis un cálculo de cuántas personas vinieron a estas jornadas concretas las del arroz muchísimas muchísimas nosotros calculamos las paellas más bien sí muchas paellas ahora mismo no recuerdo el número ¿qué cambios vamos a tener algún cambio este año o va a seguir la misma línea ¿qué van a consistir las jornadas? pues más o menos seguimos la misma línea lo único que sí comentaros que en todos los restaurantes podemos tener paellas enteras menos Saint-Tropez y Málaga que son raciones a 6 euros y las medias raciones a 4 porque claro lo que es la cocina queremos que dé para todos pero cuando no se puede y no vamos a dar el 100% entonces intentamos que allí raciones y medias raciones y en el resto de restaurantes si podéis tener las paellas como tenemos casi 14-15 variedades de paellas de todos los gustos para que sea vegetariano sin gluten que también hay que decir también para alérgenos y todo la verdad es que mucha variedad de paellas y este año creo que incorporamos el caldoso que años anteriores creo que no pero muy bien esperamos que haya buen recibimiento bueno vamos a ver los días y los horarios porque hay veces que nos dicen no es que esto era solamente de tal hora tal hora y sabes que nos ha pasado en algunas ocasiones que nos ha dicho no no es que esta oferta era hasta no sé que tal hora y ya eso no vale ¿qué te parece si nos recuerdas un poco los días y los horarios? muy bien empezamos el viernes 11 de mayo y terminamos el 27 de mayo y horario nada aquí se da de comer a todo el mundo que pase por aquí desde las 1 que abrimos la cocina hasta las 12 de la noche estamos interrumpidamente en casi todos los restaurantes hay algunos que cierran a mediodía a lo mejor a las 5 pero vuelven otra vez pero vaya aquí se da de comer a todo el mundo no dejamos a nadie sin comer esa es la promoción ya que la habéis titulado a ropa para todo pero y en todo de verdad a todo de verdad sí la verdad es que quiero dar una enhorabuena por esta trayectoria sobre todo a ti Melani que siempre nos atiende fenomenalmente bien hablas con nosotros y nos informa que de verdad es una alegría porque la gente nos pregunta ahora viene mucha gente de fuera que ya vienen de temporada a quedarse y que bueno le gusta saber pues que hay que novedades y mira que bien que nos lo haya explicado estupendamente tenéis un fabuloso equipo que hemos vivido cuántos empleados tenéis ya tendréis un montón mucho mucho sí porque contando con lo que es la central la oficina administración pescadería y ya después cada restaurante la verdad es que vamos creciendo poquito a poco muy bien contentos una estupenda temporada de verano muchísimas gracias y que venga mucha gente a disfrutarla y nosotros ya hacemos el cierre probando ese arroz que nos había dicho José Caime que nos íbamos a probar hoy ¿cuál es tu preferido? el mío yo la verdad es que soy de marisco a mí me encanta el marisco sí, marisco yo ahí cuando le tiro yo no puedo evitar muchísimas gracias enhorabuena gracias a vosotros por venir un placer un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video.